En los primeros dos días de La Casa de los Famosos Cuatro, el programa ya ha generado momentos impactantes, siendo protagonistas Alfredo Adame y La Divaza figuras destacadas del reality. La Divaza, conocido influencer y defensor de la comunidad LGBT, y Alfredo Adame con una imagen controversial, protagonizaron un episodio que ha generado gran viralidad. A pesar de sus diferencias evidentes, Adame logró persuadir a La Divaza en un gesto que sorprendió a todos, demostrando apertura a la diversidad. En un momento inesperado, Adame desafió a La Divaza cerrar los ojos sorprendiéndolo con un beso en la boca, y la acción desató la euforia entre los participantes, quienes lo celebraron como un paso hacia la tolerancia y la aceptación. Este acto rompe con la percepción previa de Adame y plantea la posibilidad de una nueva imagen para él escalar. La Casa de los Famosos Cuatro promete seguir ofreciendo sorpresas y desafíos que podrían cambiar la dinámica del programa, generando expectación entre los espectadores y alimentando la conversación en torno a la diversidad y la aceptación en la televisión. ¡Gracias!